Preguntas y frases útiles ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir a la enfermera? ¿Puedo ir a beber agua? ¿Puedo ir a beber agua? No te escucho Repite, por favor Ya terminé Habla más alto Yo no sé Tengo una pregunta Necesito Ayuda Un papel ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir a la enfermera? ¿Puedo ir a beber agua? ¿Puedo ir a beber agua? No te escucho Repite, por favor Ya terminé Habla más alto Yo no sé Tengo una pregunta Tengo una pregunta Necesito Necesito Ayuda Un papel Busca Busca La pareja La pareja Busca Ya terminé Ya terminé Ya terminé Puedo ir al baño Necesito Necesito Ayuda ¿Puedo ir a la enfermera? 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 Yo no sé Necesito Necesito Un cuaderno Necesito Habla más alto Necesito Repite Por favor Por favor Necesito Un pegamento Un pegamento ¿Puedo ir a la enfermera? ¿Quieres ir a beber agua? No te escucho Necesito un papel Tengo una pregunta Necesito un lápiz Te toca a ti Te toca a ti Te toca a ti Muchas gracias. ¡Hasta pronto!